La violencia desafiante De la autoridad racista Nos esmoja de la tierra Y niega nuestra cultura Nos escupen a la cara Se burlan de nuestros dioses Conmachian nuestras costumbres Expropian nuestros bosques A pesar de sus discursos Nos cesa la usurpación Nos imponen su idioma Su historia y religión Con desprecio sus escuelas Amaestran a nuestros hijos Sin raíces y pasado Estudiendo su apellido Capitalistas, fascistas, malditos racistas Si quieren violencia Tendrán violencia ¡Gracias! 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 Escúchame, racista maldito, escúchame, racista maldito Si quieren violencia, tendrás violencia Escúchame, racista vulguer, escúchame, racista vulguer Si quieren la guerra, tenemos la guerra ¡Fly! 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 ¡Fly!